Bienvenidos al segundo video dedicado al tema de técnicas de integración. En esta ocasión vamos a determinar la integral de x por el seno de x de x, y esto lo vamos a hacer usando el método de integración por partes. Para esto, primero recordemos que si f' y g' son funciones continuas, entonces la integral de f de x por g' de x de x es igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x de x. Bueno, en este caso vamos a considerar f de x igual a x y g' de x igual al seno de x. Entonces, f' de x es igual a 1 y g de x es igual a menos el coseno de x. Esto implica que la integral de f de x que es x por g' de x que es el seno de x de x es igual a f de x que es x por g de x que es menos el coseno de x menos la integral de f' de x que es 1 por g de x menos el coseno de x que es menos el coseno de x de x entonces la integral de x por el seno de x de x es igual a menos x por el coseno de x más la integral del coseno de x más la integral del coseno de x de x pues es igual a el seno de x más c. Entonces, la integral de x por el seno de x de x es igual a menos x por el coseno de x más c. Entonces, este es el seno de x. Loóp Yahuda, lo insecuación. Eso es el seno de x. Gracias.